Por último, ya para culminar, el profesor Juan Enrique Medina Pavón, en representación de la Universidad del Rosario. Muchas gracias, señores magistrados. Un cordial saludo, un cardenal saludo a la señora secretaria y a la audiencia. Siendo el último, pues voy a tratar de salir lo más rápido posible del planteamiento. Pero tengo que decir lo siguiente. Por un lado, agradecer que se haya tenido la deferencia con la universidad. Y quiero empezar con una petición de principio. La decisión de la Corte Constitucional es una decisión incuestionable. Las parejas del mismo sexo tienen que tener derechos maritales, como los matrimoniales. Los romanos definían el matrimonio diciendo comunicación de derechos. Ellos le regaban divinos y cosas de esas, pero es que el matrimonio es una comunicación de derechos. ¿Qué hizo la Corte? Dijo, tiene que haber un contrato que tenga esas características. Y lo dijo, precisamente, solemne, de carácter marital, público y con transferencia de los derechos. De modo que yo no voy a entrar en todo lo que se ha hecho a través de acá, que es, oiga, ¿debe ser un contrato de matrimonio? Yo creo que el problema no es el nombre. Es más, detesto que el problema sea el nombre. Que sea la palabra matrimonio lo que defienda a la pareja del mismo sexo, pues eso es una forma de disimulación. La pareja es digna, la pareja tiene que tener contrato marital y lo que tiene que cambiar es la mentalidad de la sociedad. Por eso, las imágenes, las simulaciones para tratar de conseguir un sentido, no son de derecho, y me da pena decirlo en esa forma. Irse, porque el contrato de matrimonio es lo que protege a la pareja, pues es un problema. Además, es un problema porque si hoy la Corte, en su sabiduría, o mañana el Congreso, en su sabiduría, saca un contrato marital que no llame matrimonio, pero que corresponda a lo que quiere la comunidad, la verdad, sencillamente acertó. Pero voy un poco ahora a contestar las preguntas. Cuando yo recibí este cuestionario, me asusté, no tenía cómo contestarlo, porque las preguntas estaban en desorden. Al final encontré la respuesta. La respuesta era la siguiente, Y me da pena inventármelo, porque estos computadores no sirven, sino cuando a ellos se les antoja. La pregunta era, ¿cuál es el alcance y las características del vínculo contractual de las parejas del mismo sexo mencionado en el numeral quinto de la sentencia 577? Y ahí estaba toda la respuesta. Lo único que había que hacer era, y me perdonan la palabra, costura jurídica. Y eso fue lo que hice. Todos los abogados sabemos que en un contrato hay elementos de la esencia, de la naturaleza, hay efectos, hay fines y finalmente hay extinción. ¿Qué había que hacer? Coger la orden de la corte, ser respetuoso con la corte, y hacer un desglose. Doctor, me da pena decir que en ese desglose gasté muchísimo. Por eso voy a hacer una pequeña selección del desglose. Voy a utilizar sólo dos de los elementos de la esencia comparados, obviamente, con la constitución, con la decisión de la corte constitucional. El primero, el tema de la unión. ¿Esta unión es una unión de parejas del mismo sexo fisiológico? Parece que sí. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasa si se celebra un contrato entre dos personas de diferentes sexos fisiológicos, pero bajo esta normatividad? Fíjense lo interesante del tema. Si es el matrimonio, tendríamos que decir es inexistente. Pero si es otro contrato abierto, como desde ya voy a adelantar mis conclusiones, me encantó que hizo la corte constitucional porque evitó el dogmatismo, pues podría ser un contrato nulo o podría sencillamente convertirse en otro contrato. Desde el punto de vista de la forma, es lo más difícil que he visto. Nosotros tenemos un contrato de matrimonio que tiene un juez o un notario competentes. ¿Quiénes son los jueces y los notarios competentes? El juez municipal, el notario del domicilio. Y el juez municipal del domicilio. Pero la pregunta es, ¿en este matrimonio, en este contrato, se requiere eso? La corte constitucional no dijo eso y de paso cambió la competencia. Los jueces de circuito no son competentes. El único competente por fuera del juez municipal es el juez de familia para las personas con discapacidad mental grave y que tengan que contraer. Entonces, bajo esa óptica, pues el problema es, ¿es esto contrato, un contrato con la forma del contrato civil, del contrato de matrimonio civil? Después seguí, los fines. Los fines del matrimonio, de la unión marital, de la pareja son la procreación. Y por favor, no me entiendan mal. No es que esté diciendo que no pueden procrear. Porque aquí se dejó claro, los fines del matrimonio son la procreación. Y sí, hay cientos de parejas que no pueden procrear y no cambia el sentido de los fines. A mí me parece que la procreación no puede ser un fin porque naturalmente no se van a reproducir. De modo que la mayoría que quiera hacerlo tiene que recurrir a unos mecanismos y esos mecanismos siempre serán extraordinarios. Por lo tanto, habría que pensar si los fines, ojo, que estoy hablando solo de excepciones para poder salir. Si no, aquí me tienen hasta las cinco de la mañana. Qué pena decirlo. El otro elemento es los efectos del matrimonio. Los efectos del matrimonio son solamente tres. La fidelidad, la convivencia y el apoyo solidario. Por ejemplo, me preocupa la parte de la fidelidad. La fidelidad fue enfocada en una época en donde el matrimonio no le interesaba a las partes. Esto hay que dejarlo muy claro. Las reglas del matrimonio civil fueron hechas para y por la sociedad. De hecho, las partes se limitaban a decir sí. Y como se limitaban a decir sí, su régimen estaba en una ley. Una ley que fue concebida para defender a las partes. Hoy decimos el matrimonio para defender a la sociedad. Perdón. Hoy decimos el matrimonio es para defender a las partes. ¿Qué tiene que cambiar? La mentalidad del matrimonio. Pero hoy en día, el matrimonio o la unión marital no pueden unirse porque no tienen la misma concepción. Yo no vería ningún problema en que la pareja dijera, hombre, me parece que el swinger lo acordemos los dos y violemos mutuamente el derecho a la fidelidad. No hay problema. Me paso a los requisitos de validez. Uno de los requisitos de validez es la edad. Yo siempre he oído en estas actuaciones que la determinación de la tendencia sexual requiere una madurez. Yo no creo que esta norma se pueda aplicar a los menores de edad porque no estoy seguro si ellos tienen la madurez suficiente. Para haber convertido su tendencia sexual en un proyecto de vida. Y además tengo entendido que el cambio de sexo solo se hace para personas mayores. ¿Qué más tendría que decir? Causales de nulidad. Las causales de nulidad son una que me interesa y no voy a decir si no es esa. El estar unido en otra situación. Este matrimonio genera eso que se llama bigamia. Hombre, problemático y hay que resolverlo porque la bigamia es un delito. Y finalmente, señor doctor, tiene toda la razón. Yo amenacé y creo que como ya se me venció el término, quedaría por resolver el problema del Estado Civil. Eso a qué me llevó, doctor, a que considerara que el contrato que propone la Corte, por un lado, es perfecto. Abrió el espacio intelectual para saber cuáles son las necesidades de la colectividad y para poder satisfacerla. Porque consideró que un contrato hecho para el siglo XVII no podía ser un contrato para esta innovación jurídica. Y por eso se contestan automáticamente las respuestas. Esto no es un contrato civil. No es un contrato de matrimonio. Y por eso las respuestas son consecuentes. No creo que los jueces violen los derechos. No creo que... Y considero que la Corte Constitucional acertó completamente en haber dejado lo que se llama un amplio espectro contractual precisamente mirando las necesidades, porque no son las mismas, ni los hechos ni las necesidades. En este minuto, que ya casi me acabó, ustedes alcanzaron a notar que no se parecen las figuras y que muchas de las que se intentarían parecer terminan perjudicando a la comunidad LGTB. Esa no es la idea. La idea es que tengan todos sus derechos protegidos y que el contrato marital transfiera los derechos. Muy gentiles. Gracias. 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 Gracias.